información entrevistas y reportajes informativos de lunes a viernes a las 4 de la tarde 13 en el juego informativo bajo la conducción de mario peniche y antonio lizama se parte de la historia y mantente al día en los 15 minutos más deportivos de 13 visión la imagen de nuestra gente